Comenzamos ese cambio. Quiero darle paso a la persona que va a hacer ese gran cambio y que ya ha estado trabajando por mucho tiempo. Yo pienso que por la vida entera en la educación, en este momento tiene la oportunidad de hacer las transformaciones que tanto ha anhelado para la República Dominicana. Le presento al Ministro de Educación, el doctor Roberto Fulicante. Hemos garantizado suficiente distancia física, de modo que voy a moverme las marcarillas. Saludos. Hemos llegado aquí al Ministerio de Educación dando cumplimiento a la decisión del excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, el licenciado Luis Rodolfo Avidadel Corona, que nos ha ungrado por la designación como Ministro de Educación. Traigo conmigo la Constitución de la República y un código de ética que firmaremos, tanto yo como todo el equipo que me acompañará, los días que estemos en esta responsabilidad. Venimos con la firme voluntad de servir con lealtad a nuestro gobierno y a nuestra nación, de la cual somos empleados y a la cual todos y todas nos debemos. Somos conscientes de que no hemos comprado ni heredado ni ganado en una rifa esta institución, el Ministerio de Educación, ni tampoco que nos pertenece, como tampoco nos pertenecen sus bienes y sus recursos. Si alguno de los que me han acompañado hasta aquí tiene duda de eso, pueden devolverse. Asumimos este error en un contexto extremadamente difícil para nuestro país y para la humanidad, debido a la pandemia del COVID-19 que azota el mundo y su fuerte impacto no solamente en la salud, sino también en la economía, en la vida y sociedad, en la institucionalidad, en la cultura y muy especialmente en la educación. Como afirmara en el día de ayer el presidente Luis Abinader, la crítica situación que arrastra a la educación dominicana por años se agrava seriamente en medio de la pandemia del coronavirus. Como una terrible amenaza no solamente a la salud, sino también a la vida misma. Y ponen serias dificultades esta pandemia el año escolar 2020-2021. Esta situación hace mucho más difícil y mucho más complicada la misión de alcanzar un sistema educativo eficiente, capaz de lograr inclusión y equidad, garantizando la universalización de las oportunidades educacionales de calidad para todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Sabemos que el país está ansioso por conocer la respuesta que daremos ante el inmenso dilema de cuidar la salud y la vida de nuestros estudiantes, maestros, personal administrativo, personal directivo, del sistema educativo de la República Dominicana, por un lado, y por el otro, garantizar el sagrado servicio educativo en un año escolar para el cual no nos dejaron absolutamente nada preparado, aunque no hubiera coronavirus. Las familias dominicanas pueden tener la absoluta seguridad de que esta nueva gestión está lista para hacer lo necesario a los fines de que la educación de nuestros hijos, que ha sido declarada como una prioridad del gobierno del presidente Abinader, no se detenga. Nos anima la convicción de que este reto tan grande puede ser también una grandiosa oportunidad para dar el salto que necesita al sistema educativo de la República Dominicana. Anunciamos que el próximo jueves en la tarde presentaremos al país el plan del año escolar 2020-2021 que ya ha sido concluido. Anunciamos que ese plan va a garantizar educación para todos los dominicanos y las dominicanas sin excepción y que lo va a hacer cuidando y garantizando la salud y la vida de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Muchas gracias. Gracias. Vamos a darle oportunidad a cuatro preguntas. Gracias. A nuestros estudiantes, tienen que cubrir a todos los estudiantes del país. Bajo este gobierno de Luisa Binader no se van a generar y ampliar brechas ni tecnológicas ni sociales. Lo que corresponde como derecho a un niño, corresponde como derecho a todos los niños del país, a los del campo y la ciudad, al de los bateyes, al de los barrios, al de la zona urbana, al de las torres y al de las calles. Tiene que ser educación para todos los niños. Señor ministro, usted acaba de decir que no encontró nada preparado, pero las anteriores autoridades tenían programado para el 24 de este mes el inicio del año escolar. Entonces, como que no entiendo bien. No entiendo bien. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, no hay libros. Lo que quiero decir es que no se ha hecho la adecuación curricular. Lo que quiero decir es que no estaba preparado el año escolar 2020-2021. Pero no estamos para eso. Estamos para resolver esa situación. Y el jueves le vamos a decir al país el plan para absorber y salir adelante. Sí, señor ministro. Si bien usted ha adelantado que ese plan se va a dar a conocer de forma global el próximo viernes, ayer el presidente Abinader resaltaba que se dará un dispositivo tecnológico a cada alumno de la República Dominicana. En ese levantamiento, ¿de cuántos alumnos estamos hablando y que van a tener tecnología disponible para cursar este año escolar? Más de 2 millones de estudiantes. ¿Qué pasará con los estudiantes en las zonas donde no hay internet? La educación llegará a todos los estudiantes de este país. Ustedes verán cómo la crisis del COVID-19, lejos de aplastarnos y no obligarnos, va a ser el lugar del punto de infección para dar el salto que necesita la educación de este país. Con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos los dominicanos y dominicanas, ayuda que pedimos humildemente. ¿Garantiza usted en su gestión el pago a los contratistas de desayunas? Acabo de entrar hoy al ministerio, no conozco nuestras zonas, ni conozco las cuentas. Déjenme que las conozcan y les pregunto. Chicos, gracias por estar aquí. Bienvenidos. Ustedes son una parte sumamente importante del progreso de la educación dominicana. Estamos cambiando.